Bueno, entonces hemos visto lo que está haciendo el pueblo chavista, sigue en la calle, sigue reafirmando el diálogo como único camino para Venezuela. Pero es importante destacar que justamente en este momento está también en la calle la oposición venezolana, que hoy convocó a algo inédito, una actividad inédita, sin precedentes aquí en el país, es decir, una protesta nocturna a nivel nacional. Un llamado hecho por la derecha venezolana que ha sido cuestionado hasta por diferentes analistas de su mismo bando político, ya que la noche se prestaría a saqueos, a francotiradores que podrían accionar con mucha tranquilidad entonces en este nuevo clima de desestabilización propiciado por este factor político. A otros analistas además subrayan cómo con esta actividad, entonces con estas luces con las que la derecha pretende iluminar la oscuridad en la que se encuentra en este momento el país. En realidad, dicen algunos analistas, la derecha no asesinó intentar reavivar esta marcha de las antorchas que eran hechas en el fascismo europeo. En el 22, por ejemplo, fue hecha en Italia con Benito Mussolini en el 33 por Adolf Hitler. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí, seguiremos atentos para ver cómo se desarrollará la noche y ver si como a menudo pasa al cierre de la marcha en sentido estricto, se darán como a menudo pasan nuevos hechos de violencia en el país.